Y muy buenas a todos junes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minium desde Factorio, Satisfactory, más bien Satisfactory, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Eh, bueno, llévame, procede. Bueno, he automatizado ya todo lo que es la parte esta, que como veis, bueno, pues básicamente lo que os dije que iba a hacer fuera de cámara, que era simplemente pues conectar un bicho de esos a esto. Un bicho de esos a esto, madre mía, tío, madre mía, qué capacidad. Bueno, básicamente un minero, un MK1, ¿vale? Que lo he conectado por aquí, que simplemente pues me está trayendo la caliza y aquí vamos a hacer hormigón. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos haría falta? Pues como tema importante, principal, básicamente, es el tema de todo este material que estamos extrayendo, irlo metiendo en almacenes, ¿vale? Pero antes de meterlo en almacenes, vamos a ir pensando en el apartado en logística de lo que es esos bloques para poder dividir lo que es la producción en distintos raíles, ¿vale? Entonces, aunque tenemos por aquí estos contenedores de almacenamiento y no son caros, la verdad, porque no son caros, vamos a hacer esa distribución de material porque vamos a intentar tener un par de constructores. Entonces, he hecho una reestructuración en cuanto a los cables, ¿vale? Porque ya me ha pasado lo que estaba esperando, que era básicamente que en un momento dado me iba a pegar un petardaco por el tema del exceso de conexión a uno de los circuitos. Y de hecho, creo que no lo he vuelto a activar porque soy imbécil, pero sí, sí, está funcionando ya. Bueno, básicamente este pegó el petardazo, te sale como una palanca, le tienes que dar y en ese momento pues esto empieza a funcionar de nuevo. Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos piden para la siguiente actualización, que sería ya la número 5, que esto no quiere decir que aquí se acabe el juego ni mucho menos, o sea, nos falta un montonazo de cosas por hacer. Vamos a seleccionar el hito y vamos a empezar a pasar materiales. Como veis ya me va pidiendo 500, barras de hierro, 150 de estas, o sea, es que madre de Dios, madre de Dios lo que nos va a hacer falta. Bueno, vamos a hacer por aquí más cable. Vamos, más cable, más alambre, perdona. Vamos a ver el tema del hormigón, que también me piden más. Básicamente por gastar el material que tengo encima, que no es otra cosa, nada más que es necesario gastar todo esto. Vamos a hacer barras de hierro también y todo eso. Básicamente es por llevar, en lugar de llevar el elemento en bruto, pues así lo vamos dividiendo. Y eso quieras o no, pues nos va a ayudar, nos va a ayudar a tener un poquito más de orden aquí. La idea es hacer todo lo que tenemos en el Llyaces, o sea, vamos a construir todo lo que nos facilitan, digamos. Y bueno, pues esperamos a lo que es el release definitivo, que no he mirado exactamente para cuando sale, pero me parece muy bruto ya todo lo que hay de material. O sea, es acojonante. Así que vamos a hacernos con todo lo básico. Estuve extrayendo el otro día, en el primer episodio, básicamente, el Berilio creo que fue o algo de eso. No sé. Algo de extraje que dije, madre de Dios, pero que me estás comentando, amigo mío. Vale, 494, o sea, ya casi lo tenemos. Ya el hormigón lo tenemos todo. Y básicamente, básicamente, podríamos... Bueno, voy a coger de aquí, que tengo cobre, bien seguro, además. Y esto está a puntito de nieve. 498, total, nada. Se ha quedado parado, porque en el momento en el que ya no puede continuar produciendo, porque no puede almacenar más, pues te sale ya el aviso ese en amarillo y ya está. No tiene más historia. Vale, vamos a pasar por aquí esto, entonces. Ya lo tenemos y vamos a verlo del tema de los lingotes y todo esto, ¿vale? Vamos a hacer la barra de hierro por nuestra cuenta. Simplemente porque como ya estoy produciendo placas en lo otro, pues ahora voy a por las placas y ya está. Y de hecho, deberíamos de plantearnos hacer aunque fuera un contenedor. Aunque fuera. Y ese contenedor, plantear el hecho de ir mandándole... Vamos a hacerlo, de hecho. Ir mandándole el material que se vaya haciendo aquí, de tal forma que si se crea mucho, no pase nada. O sea, al final va a venir todo el material igualmente, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y me hacen falta 10 láminas de hierro. Un segundito que las vamos a coger de aquí. Porque de hecho... Esto está parado. Y está sin electricidad. Espera un segundo que yo creo que han saltado los plomos por aquí. Creo que sí. Vale, esto está parado completamente. ¿Por qué? Capacidad de 20 consumiendo 13 y esto tiene una capacidad de 20 consumiendo 0. Vale, salta los plomos. Algo hay. Hay un exceso ahora mismo de cosas chupando del bote. Vale, vamos a ver las conexiones y vamos a ver cuál es la que está saltando. La que está saltando básicamente es esta de aquí, que es la de la derecha. Y esta es la que va al productor de caliza y al productor este de hierro. Así que, así que, así que, podríamos en un momento dado, como caliza no vamos a necesitar tanta. Podemos coger aquí, por ejemplo, y esto, pararlo. Y ahora con eso parado, en principio, deberíamos de tener corriente suficiente. No obstante, podríamos coger y desde aquí desviar corriente a esto. O sea, que tampoco sería un problema. A ver, esto, 4x4, no lo puedo desviar ahí. O sea, básicamente, cargar uno de los, de los, de las cosas estas que, que está chupando conexión. A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. A ver. Sí, es este, es este de aquí, el que está bloqueado. Sí, porque el otro va allí. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer va a ser liberar un poco de tensión, ¿vale? Vamos a quitarle una cosita, más que nada porque esto siga produciendo, ¿eh? Que es que no me apetece que se me pare la producción de nada. Entonces, vamos a desviar esto a esta. Que sería esta, ¿vale? Y ahora, esto, aquí, esto, aquí. Vale, ya lo tenemos todo enganchado. Y simplemente lo que hemos hecho ha sido quitarle una de producción, ¿vale? Y ahora vamos a probar a arrancar de nuevo la máquina. Esto es lo que os decía, que, que bueno, pues que si le metes demasiada tralla, Y con estas demasiadas cosas, pues al final ocurre eso. Esto ya está funcionando, así que ni tan mal. Se ha reactivado automáticamente. Y vamos a ponerle por aquí un poquito más de biomasa. Y esto, pues que sigue haciendo, haciendo sus cosas. Vamos a continuar cogiendo por aquí materiales. Entonces, dicho esto, hoy vamos a coger de aquí láminas. Que básicamente me hacían falta. No sé cuántas para hacerlo el contenedor. Que creo que tengo suficiente para hacer un contenedor ya, ¿no? Sí, tengo de sobra. Vale, entonces, vamos a poner el contenedor aquí, por ejemplo. Mirando un poco hacia allá. Simplemente para tenerlo accesible, ¿vale? Este va a ser como nuestro contenedor principal. Al menos ahora de momento. Y ahora de aquí, vamos a decirle que una cinta de transportadora Nos la traiga aquí dentro, directamente. ¿Qué es lo que habrá que hacer luego después? Pues lo que os he dicho. Esto lo vamos a poner de tal forma que no sea una cinta de transportadora. Sino que sean varias cintas las que van a dar a una caja. Y esa caja va a ser la que va a empujar todo a este contenedor. Ahora de momento por aquí, pues simplemente vamos a ver salir las... Bueno, pues las láminas de hierro estas que se vayan produciendo. Cuando se produzcan. Porque esto está... Esto está caído. Amigo, esto no tiene energía. Claro, no lo he conectado. No lo he conectado. ¿Por qué? Porque soy un ser muy inteligente. Vale, vamos a ver. ¿Esto hay que conectarlo aquí? Sí, ¿verdad? Correctísimo. Vale, ahora sí. Entonces, supuestamente... Ahora ya sí está funcionando todo esto. Está haciendo sus barritas. Y esto ya está empezando a hacer láminas. ¿Sí? Déjame ver una lámina. Perfecto. Ya está. Perfecto. Entonces, es lo que os digo. Hay que tener mucho equilibrio entre los elementos que ponemos y el número de elementos máximo que podemos tener en funcionamiento. Porque ya os digo que ahora esto lo podemos encender y ver qué ocurre. Parece que todo se mantiene estable. No saltan los plomos. Deberían de saltar de una forma automática. O sea que si no han saltado ya, amigos, hemos superado esa fase. Y esto, pues me gustaría ir trayéndome por aquí esto, básicamente. Que lo deberíamos de traer por aquí, por ejemplo. Más o menos. Sí. ¿Por qué no? Esto ahora simplemente se va a llenar, ¿vale? Va a ir sacando por aquí lo que son los bloques de cemento. Pero se van a quedar aquí parados. En cuanto no puedan avanzar, simplemente se paran y ya está. No va a ocurrir nada más. Pero bueno, básicamente lo que haremos será traer aquí. Desde aquí hacer el bloque ese para que lo mande allí, etcétera, etcétera. Y iremos viendo todo eso luego después como lo vamos estructurando. Vamos a ver qué es lo que nos hace falta de materiales, ¿vale? Que básicamente, pues, nos hacen falta muchas placas todavía. Y nos hacen falta más barrotes. Los barrotes casi que los puedo ir haciendo yo. Si lo voy haciendo de una forma un poco más manual, mientras tanto, ya sigamos ahorrando tiempo. Porque tengo por aquí betas de hierro. O sea que me puedo permitir el lujo de ir haciendo por aquí cosas. Vamos a extraer por aquí un poquito de hierro. Aunque esto, evidentemente, pues es un proceso de mierda, ¿vale? Porque hay que hacerlo manualmente y, bueno, pues eso. Ahí estamos. Y vamos a ver el tema de este. ¿Veis? Van saliendo por aquí los materiales. Se van quedando aquí atrancados. Y esto, bueno, pues simplemente nos podríamos poner en un momento dado aquí e ir recogiendo, ¿sabéis? O sea que esto es un proceso muy lento, muy lento, muy lento. Y que no tiene mucho sentido hacerlo así. Pero bueno, que lo podréis hacer si quisierais. O bien poner aquí otro contenedor y que esto se fuera almacenando dentro y simplemente darle salida a lo que a vosotros os apetezca. Que también podría ser una forma de optimizar ahora mismo este tiempo. Así que lo voy a hacer. ¿Por qué no? Básicamente se trata de optimizar la salida de materiales. ¿Vale? Vamos a... ¿Lo puedo encajar directamente? No, ¿verdad? Entre otras cosas porque no tengo materiales. Porque soy imbécil. Georgie Prechochi. Vale, a ver, un segundo que las láminas están aquí. A ver, ¿cuántas láminas tenemos? 32. ¿Vale? Y ahora me hacen falta barras de hierro también. Ay, Dios. Se me acumula el work. El work. Venga, vamos a... Vamos a hacer esto. Y vamos a ir solucionando las cosas paso a paso. ¿Vale? Que no... Que no nos explote el cerebelo. Vamos a hacer por aquí todos estos lingotes de hierro manualmente. Hacemos las barras de hierro. Hacemos el contenedor para ir almacenando todo el hormigón que necesitemos. Y necesito... Necesito la barra de hierro para antes de ayer. Como ahora tengo el otro productor, casi que... No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Es que quiero sacarlo todo de uno. Podríamos, evidentemente, sacar materiales de allí ya directamente. O sea, hacer otro MK1 y ir sacando hierro por otra vía. Y ya está. Ir haciendo las láminas por un lado y los barrotes por otro. Lo que pasa es que eso no sé cómo va a suponer el incremento de electricidad. Vamos a ver cuánto... Cuánto tengo ahora mismo de gasto de electricidad. Y calculamos. ¿Vale? Ahora mismo esto está en 20 y está consumiendo 18. Y esto está en 20 y está consumiendo 17. Poner más producción no es ahora mismo lo suyo. Dentro de poco voy a tener para poder construir unas centrales eléctricas de biomasa. Que las vamos a poder poner por aquí. Y vamos a poder hacer más producción. Pero de momento vamos a tener que tirar un poco así. Al menos durante un tiempo. Vamos a ver cuánto nos falta de las láminas. Es que me faltan todavía muchas láminas. Tengo 55. Que esto sería un tercio más del material que necesito. Básicamente. A efectos prácticos. Sería una tirada más. Y nos falta muy poquito para esto. O sea que yo creo que nos vamos a esperar. Simplemente para conseguir la mejora de esta. Y mientras tanto. Pues no sé. Podemos ir recogiendo por aquí materiales. O lo que sea. Podríamos incluso en un momento dado. Hacer el tema ese. Y parar la producción de hormigón. Que realmente tampoco necesitamos tanto hormigón. ¿Sabéis? Esto lo podríamos parar por ejemplo. Hacer ahí un stand-by. Vamos a parar el otro minero. Y cuando lo necesitemos. Lo reactivamos. ¿Vale? Y mientras tanto. Hacemos otro minero. Y hacemos otro constructor. Y otra fundición. Que son tres edificios. Ojo con eso. Que vamos a ver qué tal funciona eso. En cuanto a lo que es el tema ese. El consumo de electricidad que os digo. Esto en el momento lo vamos a dejar por aquí parado. Creo que tengo suficiente hormigón. Al menos para un... Para un tiempo. Y vamos a intentar optimizar un poco lo que sería la producción. Sacando un poco más de... Un poco más de hierro. Y diréis. ¿Esto lo has parado muy pronto? Si es que me da igual. Porque esto está parado ya. O sea. Aquí. Como ahora mismo no se está almacenando en ningún sitio. Ahora mismo la producción de hormigón. Eh. Da para lo que da. No... No hace falta más. Entonces vamos a sacar otro lineal de metal. Que yo creo que va a ser... Va a ser casi que lo suyo. Vamos a ver. Hazte un poco de alambre. Bueno, si tengo 500 de alambre, tío. ¿Dónde vas? Cable es lo que necesito. Vamos a hacer un poco de cable. Y vamos a necesitar tornillos y láminas reforzadas, básicamente. Vamos a hacernos cuantos tornillaques. Vamos a venir aquí. Minero portátil. Me hacen falta planchas. Esto a fin de cuentas es inversión, ¿vale? O sea. Aunque tardemos un poco más en hacer la mejora. Pero... Esto va a ser por nuestro bien. Vale, ya tenemos el minero. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Tres de estas. ¿Vale? ¿Cuántas he hecho? Tres. Vale, perfecto. Y ahora lo que hacemos es... Vamos a plantar esta mierda aquí. Ahí. Vamos a poner mirando hacia acá. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un smelter. Que iría aquí, por ejemplo. No me hace falta tampoco este especialmente lejos ni nada por el estilo. Simplemente así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner otro constructor. Que podría ir, por ejemplo, pues aquí. ¿Por qué? Y le ponemos también plancha. Bueno, plancha cinta. Me hace falta un poquito más de cinta. Vale, entonces vamos a conectar dos edificios a un lineal. Y el otro al otro. ¿Vale? En principio, dos de los edificios los podríamos conectar a este lineal. ¿Vale? O sea que desde este... A ver si esto está... Sí, está conectable. Perfecto. Vamos a sacar aquí uno. Un poste. Y desde aquí simplemente cogemos de aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Y ahora este lo vamos a conectar a este otro lineal. Tal que así. Ahora, desde aquí le vamos a decir que queremos barra de hierro. Desde aquí le vamos a decir que queremos lingotes de hierro. Y esto empieza a sacar. Vale, perfecto. Perfecto. En principio, por aquí está todo bien organizado. Esto sigue saltando. O sea, sigue saltando. Sigue soltando, perdón. O sea que bastante bien. Y esto evidentemente, bueno, pues es hormigón que podemos ir recogiéndolo. Pero esta cinta sigue funcionando. Pensaba que no sacaría más material. Yo creo que se ha quedado por aquí almacenado a lo mejor. Ah, bueno, no. Claro, porque evidentemente por la cinta transportadora viene todavía más hormigón. O sea que bueno, podemos continuar recogiendo por aquí simplemente para que se vaya haciendo el resto del hormigón. Que fijaos todo lo que viene por aquí. Lo que pasa es que como está parado, está parada aquella de allí y creo que esto no lo empuja. ¿Vale? Se ha quedado hasta aquí y ya está. Vale. Hasta que podamos hacer lo del tema de la biomasa, que creo que es la siguiente mejora. No me parece mal que se quede eso parado ahí. Lo que sí que me apetece es evidentemente que se vayan haciendo ya las barras de hierro y todo este tipo de cosas para que esté automatizado. Que es básicamente un poco el tema importante en el tema de la construcción esta. Porque necesito sacar cuanto más material mejor. El cobre deberíamos ir a recogerlo porque se habrá hecho un huevo más de cobre. Y podríamos llevarlo encima que no sería tampoco demasiado problema. Vale. Nos faltan solamente ocho planchas de hierro. O sea que eso está ya prácticamente done. Esto está avisando de que está petado. Y es que si se peta, no tiene sentido tener el gasto de energía si no lo estoy recogiendo. ¿Sabéis? O sea, desde aquí ahora lo que podríamos hacer es ir sacando ya la cinta transportadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tengo láminas. ¿Por qué? Porque las he gastado ya. ¡Ay! Venga, vamos a ello. No pasa nada. Y iremos viendo como luego después tenemos que ir haciendo los cambios de todo esto. Porque evidentemente esto no va a quedar así. O sea, luego después tendremos que modificar sobre todo lo que es el espacio de los contenedores. Porque aunque ahora mismo, más o menos, te puedes ir haciendo un poco la idea de cabeza. Luego después esto se vuelve muy loco. Que esto al final tiene material para aburrir. A ver qué le pasa a esto. Que está... No pa' agua. Han saltado los plomos. Amigos. O han saltado los plomos o se ha quedado sin biomasa. No lo sé casi. Ha puesto por los plomos. A ver. Esto está funcionando. Y esta es la que ha salto. ¿Veis? Salta automáticamente. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser liberar tensión a esto. ¿Y cómo se la vamos a liberar? Pues vamos a verlo. Esto está mandando... Esta misma está mandando energía aquí. Y está mandando energía a esto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esta. La tenemos que suspender. Vale. Ahí está. Suspensión. Creo que está suspendida, ¿no? Creo que ahí sería. No lo sé. A ver, vamos a mirarlo con este. Apretado el interruptor o sin apretar. Apretado. Pues tendría que estar sin apretar. A ver. Esto sería sin apretar. Así. Y vamos a ver si con esto conseguimos energía suficiente. Que no lo sé. Lo dudo. Pero vamos a intentarlo. Más que nada porque la mayoría de mi producción está en ese lado. Y esta ahora se ha quedado... Vale. Esta sigue saltando. O sea, esta hay que quitarle... Hay que quitarle tensión. Vamos a ver. ¿Qué desconectamos, amigos? ¿Qué desconectamos? De aquí es que realmente lo necesito todo en funcionamiento. Necesito el hierro. Necesito esto. Quizá ahora mismo las láminas sea lo que menos necesite. Así que esto lo podemos apagar. Y volver a encenderlo. Precisamente creo que ese es el edificio que está conectado a esto, ¿verdad? Creo que sí. ¿No llevo bio más encima? No. Llevo hojas normales. Y esto... Vale. Ya está funcionando. Perfecto. Solamente necesito los tornillos. En cuanto podamos hacer la fábrica esta... Bueno, que no... Es como una central de energía, digamos. Pero ya ves, es que no ha producido nada mientras tanto. Vale. Vamos a poner a esta de aquí. Esto está en stand-by. Estaba produciendo láminas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estudiemos esto. A ver. Esta de aquí, en realidad, está con el otro circuito. Lo que pasa es que está conectado a este también, ¿no? A ver. ¿Cómo va esto? Esto es un circuito. Esto es el otro circuito. Este otro circuito de acá, que tiene... Vamos a ver... Vamos a intentar analizar esto, ¿vale? Ese de ahí viene a este poste. Este poste está alimentando el cobre, básicamente. Y está alimentándonos por aquí una de las máquinas, solamente. Y ahora, el otro circuito es el que soporta todo esto. O sea, todo esto. O sea, todo esto más... No, realmente, lo que sería todo esto. Excepto esta de aquí, que esta sí está conectada al otro circuito. O sea, esta, aunque yo la apague o la encienda, le afecta al otro. Le afecta a este. ¿Por qué le afecta a este? ¿Por qué se cae a este circuito? El circuito que se ha caído ha sido el del cobre, básicamente. Y el circuito del cobre... Tiene una, dos, tres... Vale, es que a lo mejor tiene bastantes máquinas, esta parte del circuito. Bueno, con esto... Vamos a tener que parar por aquí. Para poder arrancar aquello. Como no necesita ahora mismo cobre, vamos a parar estas. Luego después nos tendremos que acordar de que es lo que estamos parando y que es lo que estamos encendiendo. Pero bueno, de momento esto, páramelo. Y vamos a encender esto. No sé si se habrá restaurado automáticamente, creo que no. Que hay que venir y darle a la palanca. Vale, ya está funcionando, perfecto. Y deberíamos hacer biomasa, porque se me va a empezar a parar esto ya mismo. A ver, me quedan por aquí hojas. Me quedan estas. Pero por aquí no me queda nada, ¿verdad? Ok. Venga, vamos a hacer biomasa de hojas. Ya ves. Justito. Y de esta me queda un poco, pero no mucho más. Bueno, vamos a mirar por aquí arriba. Porque ahora mismo, aunque consiga en un momento dado más centrales eléctricas de esas, si no puedo producir me va a dar igual. Llévate la babosa esta. Realmente, la electro babosa esta yo creo que va a ser el futuro, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero yo creo que por ahí va a andar el tema. Que vamos a tener que hacer ahí como... Como una central para babosas, que las pondremos dentro y eso, pues simplemente le echaremos ahí lo que sea de comer a la babosa y eso dará energía. O eso espera. Vale. Mientras tanto estoy podando el campo. Básicamente sale un poco a lo que nos estamos dedicando. Pero bueno, mientras que todo esto funcione, no me importa. Demasiado. Venga, vamos a poner por aquí más biomasa. 156. Ok. Creo que ya podemos hacer la mejora. Ya prácticamente. Vale. Ya está eso. Y ya deberíamos de poder. Me hacen falta solamente los... Las barras estas de aquí, ¿no? Tenemos ahora mismo 56. Ya está. Ya podemos hacerla. Vamos a hacer la mejora. Hacemos lo de los cúbicos. Mejora del hub. Ya está. Y ahora, fijaos que tenemos aquí el ordenador. Felicidades. Felicidades. Se ha desbloqueado la característica del hub. La análisis... Bueno, la máquina de análisis molecular. Conocida como MAM. Y bueno, pues la biomasa y todo ese tipo de cosas. Vale. Vamos a ir poniendo por aquí cositas. ¿Vale? Como tengo una electrobabosa encima. Pues simplemente le vamos a poner aquí a que la investí. ¿Vale? Y a ver qué nos dice de eso. Porque a lo mejor podemos hacer nuevos edificios y nuevas cosas a partir de eso. Ahora. Edificios que tenemos nuevos. Tenemos en logística... No, no lo tenemos. Adicionalmente, el hombre proporciona la oportunidad de enviar samples de xenobiología y otros materiales. ¡No! Todavía no puedo. Tengo el ascensor espacial. Que hace falta un huevo de material para hacer el ascensor espacial. ¡Joder, hermano! Bueno. Pues esto de aquí es el otro. El otro ascensor. Que va a ser el que vamos a utilizar. Que es como una especie de máquina. Que en un momento dado la soltamos al espacio. Y con eso pues podemos desbloquear cositas. Podemos desbloquear algunas cositas. No muchas, pero algo es algo. Entonces, bueno. Pues mientras tanto, estamos almacenando por aquí cosas. Pero me acaba de partir en cuatro cachos de pedazos de trozo. Porque yo pensaba que teníamos ya la mejora esa. Vaya cera. Bueno. Pues este vídeo yo creo que nos va a quedar un poquito más corto. Vamos a mirar por aquí a ver si... Mira, aquí está, aquí está. Logística. Por favor, hazlo, hazlo. 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 Hazlo antes de irte. Por favor. Esos 500 por ahí. Y ahora por aquí, venga. A ver si sacamos... A ver si se ha producido bastantes planchas de estas. Pero para mí que no. Para mí que no. Que vamos a tener que esperar. Me cago en todo. A ver, se van a producir. Porque se van a producir. Porque esto... Esto, la magia. La magia va a ocurrir. Pero hasta que ocurra... Pues esto va a llevar un tiempecillo. Que no es que vayamos mal. Pero nos ha detenido un poco el tema de las cosillas esas que hemos hecho. Ya tenemos por aquí el quemador de biomasa. Que esto es básicamente lo que quería. Y que yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a proceder a crearlo ya. No lo vamos a dejar hecho cuanto antes. Se puede optimizar mucho más el tema este. Si ahora fuéramos haciendo más salida de materiales por allí. O sea que todavía se puede mejorar esto incluso un poco más. Pero no obstante vamos a poner el quemador de biomasa. Y vamos a probar simplemente con lo que tenemos encima. No... Esto que os estoy diciendo a lo mejor os está sonando a chino. Porque no me estoy expresando del todo claro. Pero bueno. Quiero decir que en un momento dado nosotros podemos coger desde aquí. Podríamos poner el quemador este de biomasa. Y una vez que tuviéramos puesto el quemador de biomasa. Que lo podríamos poner por ejemplo por aquí por el centro. Podría alimentar tanto a la parte que he dejado sin alimentar. De lo que sería esto de aquí. Podríamos liberar un poco de tensión. Y luego de esa parte podríamos poner otro productor más de hierro. Porque podríamos sacar por aquí alguna otra cadena. Que es lo que ocurre. Que como de momento no tengo divisores de cadenas de estos. Pues no tiene mucho sentido. Porque ya veis que la producción de hierro es bastante alta. Lo que es bastante bajo es el transformar esto en los lingotes. Esa es la parte que va bastante más lenta que lo que es sacar el material. O sea sacarse se extrae muy rápido. Pero esto va muy lento. Así que no tiene de momento mucho camino esto. Lo que sí que haremos. Que eso lo voy a hacer para el siguiente vídeo. Va a ser una vez que tenga los materiales suficientes. Como para poder hacer esas divisiones de cadenas. Nos vamos a cargar una de estas cadenas de producción. O sea este smelter y tal lo vamos a dejar como por aquí. Pero vamos a intentar optimizar un poco lo que es la parte de esta. Porque esto de aquí se me hace muy lento en comparación con esta. O sea creo que si esto lo mandáramos en un momento dado mediante dos vías. Lo mandáramos a dos constructores. O sea este constructor lo pusiéramos en paralelo con este. Y uno fuera sacando una cosa. El otro fuera sacando la otra. Y lo mandáramos todo a este. Sería mucho más eficiente que ahora mismo tener otra extracción de mineral. O sea esto creo que ha sido una buena idea. Para lo que era sacar esos materiales de una forma rápida. Pero creo que el sistema de producción es bastante lento. También una cosa que podríamos hacer es simplemente hacer eso mismo. Hacer esos dos constructores para cada uno de ellos. Y tener el doble de láminas y el doble de barras. O sea que no sé. Lo tengo que plantear un poco para el siguiente vídeo. Y mientras tanto voy a dejarlo esto. Pues un poquito que vaya extrayendo los materiales que le hacen falta. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.